Bueno, nos acompaña Guillermo Rochman, tucumano que vive en Israel. Sos un sobreviviente de aquel nefasto 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista jamás invade Israel, asesina gente, y tu casa está a 2 kilómetros de la franja de Gaza, en el sur de Israel. Sí, bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Soy tucumano, como dijiste, nací en el año 78, en el año 98, 1998, me voy a vivir a Israel, desde ahí que vivo ahí. Desde el año 2002, que vivo en Kibbutz Nerim, al sur de Israel. Un Kibbutz es un grupo, es una comunidad agrícola, donde tenemos una vida comunitaria, una vida en conjunto, muchas cosas, tanto en cultura como en educación. Y sí, mi casa está justamente la más cercana a la valla del Kibbutz, hacia la franja de Gaza, 2 kilómetros. Y el 7 de octubre, como dijiste muy bien, a las 6 y 30 de la mañana, cuando sonaron las sirenas, el grupo terrorista jamás invade al sur de Israel. Nos ataca por tierra y nos ataca por el aire. Empiezan a volar los misiles. Empiezan a sonar las alarmas una atrás del otro, de una manera increíble. Bueno, entramos inmediatamente con mi familia en la primera alarma al cuarto de refugio. Eso fue lo que lo salva, porque hay dos granadas que explotan dentro de tu casa. Exactamente. Unos 15 minutos luego de que todo empieza, cerca de las 6.50 de la mañana, en mi casa ya explotan dos granadas. Obviamente nos salva eso de que estamos en el refugio. Somos mi mujer Mariela y mis tres hijos, Shir, de 18 años hoy, en ese momento 17. Es medio difícil acordarse de que ya pasó un año. Para algunas cosas el tiempo se detuvo y para otras cosas no. Alón, que en ese momento tenía 15, hoy ya tiene 16. Y Tai, el menor, que tiene hoy por cumplir 13 años. Encerrados los cinco en el refugio, antes de que estallan, mejor dicho, las granadas, empezamos a escuchar disparos a lo lejos. Luego esos disparos se vienen acercando cada vez más hacia la zona de nuestra casa. Hay un combate entre más o menos 30 terroristas que estaban al lado de la valla, atrás de mi casa, todavía fuera del kibbutz, con tres soldados. Los tres misericordiosos. Exactamente, que en paz descansen. Porque ustedes están sobrevivientes y porque ellos estuvieron ahí. Exactamente. Si estos tres soldados, un coronel y dos soldados, no estaban en ese lugar y en ese momento, yo hoy no estoy sentado aquí frente a vos hablando. Tu casa quedó totalmente acribillada. Sí, quedó muy dañada por dentro y también por fuera. Prontamente la van a empezar a reconstruir. Claro, porque ustedes abandonan ese kibbutz y se van a otro, pero después regresan. No, nosotros nos vamos inmediatamente al otro día, el ejército nos puede evacuar a la ciudad de Hilat, al sur de Israel. Ahí mi familia está durante cuatro meses en un hotel, como refugiados, como muchísima gente de todo el sur de Israel. Yo vuelvo a servir al servicio de reserva durante los primeros cuatro meses. Entonces, iba y volvía cada tanto a visitar a la familia, pero principalmente estaba en el kibbutz. Y, perdón, a los cuatro meses mi familia se muda junto con toda la comunidad de Nirim a la ciudad de Bercheva, que es más cerca de donde nosotros vivimos, como en 40 minutos. Y ahí pido el retiro voluntario de mi servicio militar para poder ocuparme de estar cerca de mi familia y de empezar todo el proceso de recuperación, tanto mental como sentimental, y procesar todo lo que pasamos y cómo nos salvamos de milagro. Pero, como vos decís, por la valentía y el sacrificio y el compromiso de estos tres soldados que perdieron su vida, porque ellos justamente, cuando estaban atacando mi casa y estaban disparando y haciendo detonar las granadas, ellos estaban afuera, los sorprendieron y combatieron y luego cayeron lamentablemente. Guillermo, cuando uno tiene una cierta edad, lees más fácil, de pronto, comprender la violencia irracional. No sé si asumirla, pero por lo menos darse una explicación. Acabas de describir las edades que tienen tus hijos. Me acaba de conmover enormemente que a esa edad uno tenga que comprender la maldad y todo esto. Justamente hoy a la mañana comentaba... Porque además, perdón, tus hijos deben tener compañeros cuyas familias no vivieron la misericordia y la suerte que tuvieron ustedes. Exactamente, no solo eso. En el grupo de mi hija, la mayor, otra chica que nació también en el mismo kibbutz como nosotros, compañera de mi hija de toda su vida, fue acribillada junto a su padre. En el grupo de mi hijo del medio, uno de sus compañeros, de sus mejores amigos, perdió la vida en el kibbutz Beri junto a su madre. Sobrevivió solo su padre que perdió una pierna y su hermana, que por suerte no salió dañada físicamente. En el grupo de mi hijo menor, otra familia del kibbutz Beri, asesinaron al padre, a la madre y a los dos hermanos mayores y los dos hermanos pequeños se salvaron. El de 12 años que era compañero de mi hijo menor y un hermanito de 7 años. ¿Y por qué se salvaron? Porque el padre y los hermanos se le tiraron encima y pararon las balas. Por esa simple razón. Y con respecto a tu pregunta es muy simple y es muy duro. Los chicos crecen de repente de una manera impresionante. Ellos te hablan de temas que vos tendrías que estar hablando de fútbol con ellos, vos tendrías que estar hablando de cómo hacer un asado con ellos, de enseñarles a prender el fuego, de cosas de la vida cotidiana y estás hablando de ellos que te piden papá, llévame por favor a consolar a mi amigo de 12 años que perdió a toda su familia. Papá, llévame a que hay que ir al cementerio a enterrar a nuestra amiga. O sea, cosas que en una sociedad normal que incita a la vida y no al odio, no tendríamos que estar hablando de eso. Claro, pierden la infancia, pero además comienzan a comprender los dolores de la vida antes de tiempo. Todas las vidas tienen dolor. Pero hay procesos para saberlo, no a esa edad. Exactamente. No, y cómo suceden las cosas. Porque, por ejemplo, como vos decís, la vida continúa y es un ciclo. Todos nacemos, crecemos y vamos a morir. Pero, como vos decís, cuando fallece un familiar o un abuelo, es una cosa dentro de lo normal. Puede haber tragedias también como por un accidente de tránsito o una enfermedad. Puede fallecer un hijo antes que el padre. Son también cosas que uno nunca lo desea, obviamente, pero son cosas normales. Pero irte a dormir el 6 de octubre, después de festejar el cumpleaños de tu comunidad, de tu kibbutz, que cumplíamos 77 años, y estar como hasta la una, una y media de la madrugada, bailando, festejando, brindando, brindando, en un tipo de kermés que hacemos. Y despertarte a las 6 y media a esa realidad que en una fracción de segundos estás entre la vida y la muerte, que te estás despidiendo también en un momento que no tenés ya cómo defenderte, que buscás cualquier cosa, como sostener el picaporte de la puerta con una mano, por si te hieren la mano, te queda a la otra mano para ganar otro segundo o minuto de vida. Porque eso es lo que se te pasa por la cabeza en ese momento, por lo menos a mí. Nada te prepara para eso. A pesar de vivir más de 20 y pico de años en esa zona, a pesar de que desde el año 2002 empezaron a caer los primeros misiles y cohetes en la zona aledaña a la franja de casa, aún así nada nos preparó emocionalmente para vivir lo que vivimos el 7 de octubre. Es interesante lo que decís porque si yo viviera en Israel, diría, bueno, estamos enfermos de vecinos. Lo tenemos al Líbano, a Cisjordania y lo tenemos a la franja de Gaza Bajo, en una tensión permanente. Comprendería la situación. Eso no significa que no me conmueva la posibilidad de que me maten a mí, a mi familia o a mi vecino. Sí. Obviamente, uno no vive en una idea de que el mundo es del color de rosas. Uno sabe cuando se va a vivir Israel a dónde nos vamos a vivir. El único país democrático en el Medio Oriente rodeado de todos los países árabes, obviamente, en los cuales con parte tenemos acuerdos de paz, aunque sea una paz fría, pero son acuerdos de paz, como es Egipto, como es Jordania. Pero no tenemos acuerdos de paz ni con la franja de Gaza, ni con Cisjordania, ni con el Líbano y no con Siria. Ni que hablar de Irán y de Irak o de los yemenitas. Y aún así, uno siempre, por lo menos desde mi punto de vista sincero, siempre anhelé a la paz. ¿Seguís creyendo en la paz? Sigo creyendo en la paz. A pesar de todo, sigo creyendo en que la violencia va a crear más violencia, nada más. que tiene que haber algún acuerdo y espero definitivo la próxima vez de paz, pero de una paz verdadera, de una paz fría, otra vez. No quiero que se malinterprete. Yo no quiero ser amigo, ni íntimo amigo, ni hasta vecino de aquellas personas que me quisieron matar el 7 de octubre. Eso que quede claro. Pero quiero que haya una división perpetua de que ellos no dependan de nosotros, nosotros no dependamos de ellos, que nos respetemos ese límite internacional, que la comunidad internacional se haga cargo también de ese pacto y que las cosas queden muy claras. Vos ya no dependés de mí, yo no dependo de vos, lo respetamos, hasta ahí. Si vos no lo respetás, atenete a las consecuencias. O sea, nosotros también como comunidad o como Estado no tenemos que ser hipócritas y querer tratar de estar manejándolos a ellos. No, hay que dividir todo, ok, entendimos, seguramente después del 7 de octubre ya está, entendimos por completo que no podemos tener con ellos relaciones de paz, llamémoslo. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu testimonio, porque además cuando hablo con vos, hablo con una herencia de 2.000 años de persecución. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Y ustedes necesitan, bueno, que les respeten y que los dejen vivir su vida. Que tengamos buena salud, que tengamos un buen porvenir y que podamos crecer y pueda educar a mis hijos y seguir creyendo en lo que eduqué a mis hijos siempre. Y ojalá mis nietos puedan nacer en Israel y crecer en Israel. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Ya volvemos.